¡Arriba, Guadalajara! Y sobre todo el más hermoso público Desde aquí de nuestro amor ¡Arriba, las mujeres! De todo corazón Y con todo respeto a toda la gente hermosa Que nos está aquí con casita Mándale un aplauso a la gente de aquí Hasta allá, hasta las siete Porque donde te ponen a su casa Se toca la gente Muchas gracias, amores Besos con todo el amor Y en la distancia ¿Para qué me haces llorar? ¿Por qué no me besas? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sorprendido? ¿Por qué no me besas? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y me besas del dolor Ni nunca, nunca había tomado Y me besas por la boca ¿Por qué me haces llorar? Y te cuelas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachiar A no saber de mí Que se vante hoy con él Y que hoy me borraché Por mí Por mí Si yo no me besas de mí Si yo no sigas Nunca había llorado Y que sepan todos que hoy con él Y que hoy me borraché Por mí Por mí Vámonos Un poquito más de la música Si nosotros nos hubiéramos casado Hace un tiempo Cuando yo te lo produce No estarías insubriendo Ni llorando Porque el momento Mi amor Que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Vámonos arriba Tú me abandonaste No sé pobre Mi amor Que casaste conmigo Me escurrido Y re, re, re Noche tras noche Noche tras noche Noche tras noche Ahora soy yo Que me iré feliz Dame un lugar Cuando te perdí Después, después Yo te olvide Y te perdone Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti A ver amores todos Dígan que bueno Sale Un poco del viento Hay también te abandonado Que bueno Y ahora vives Feliz y desnaciada Que bueno Muy sola Muy triste Te he dejado Que bueno Y sin dinero Sin el city Sin nada Sin dinero Sin visita Esta noche voy a verla De decirle que la quiero Y ya estoy convencido Que es amores que yo siento Esta noche voy a verla De decirle que la quiero ¡Ven! 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 Dije no puedo más Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, esperaré Y le diré Mi vida me quiero mucho Ya quiero casar contigo Que hoy estoy enamorado Intento inclusivamente A decirle que quiero Que soy tu persona, alegría, grande amor Andas arriba por el momento, ven ¡Arriba la chiva! ¡Arriba el Atlas! ¡Arriba el América! ¡Arriba la chiva! Vámonos pues arriba ¡Eso! ¡Hey! Sé que me quiere mucho No han frustrado Y solo estaba esperando Que un día me decidiera Y esta noche es la cadena A decirle que la quiere y que no puedo más 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 Yo no he perdido la esperanza de que entre mis brazos ese día me digan Desde hace mucho que nos gustas y nos vemos con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y a tu día me querrás Tanto temprano seré tu futuro, tú serás mi ángel y yo no tengo tiempo, ¿verdad? A ver las palmas, a verlo, vale Que coste amor y ella te va a perdir que no descansaré hasta que ya se me lo das Pues tú me gustas y hace tiempo mucho tiempo atrás Te gustas mucho, te gustas mucho tú Tanto temprano seré tuyo y un día tú serás Te gustas mucho, te gustas mucho tú Tanto temprano seré tuyo y un día tú serás Parejitos, 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 bonitos, ríos, ven ¡Ese que no las prefieres! ¡Eh! Que coste amor y ella te va a perdir que no descansaré hasta que se hace nada más Pues tú me gustas y hace tiempo mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuyo y un día tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tanto temprano seré tuyo y un día tú serás A ver, amor, escídense bien, otra vez, pero con más ganas, con volumen Todos digan otra vez que bueno, ¿sale? Por el tiempo ahí también te abandonaron Que bueno Y ahora vives infeliz y desgraciada Que bueno Muy sola y muy triste te he dejado Que bueno Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Casi sin dinero, sin mí, sin nada Que bueno, que bueno, que bueno te lo veo Y tú como casarte como un hijo Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Lo has comprendido, lo has comprendido Ahora soy yo Que bien feliz Poner un hogar Cuando te perdí después Después yo dormí Y me perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Que bien feliz Poner un hogar Cuando te perdí después Yo me perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Que bueno Que bueno Que bueno Me da, me da, me da Mucho gusto Más mereces Donde vas a morar Eso eres Gracias Que bárbaro Que hermoso público El aplauso hermoso Del público de noche Que se escuche Bonito ese ambiente Porque ya estamos En el mes de mayo Y nos la estamos pasando Esta noche Y nos la seguiremos pasando ¿A toda? A ver, pero respóndame Porque siempre Estoy bien convencido Que el público Siempre más hermoso Es el público Y las mujeres La verdad Las amigas Son las que le ponen Chucuete Y así ambiente El ambiente ¿Sí? A ver Que se escuche A ver Arriba las mujeres Y arriba los hombres No caballeros ¿Qué es eso? Cuando yo diga Arriba los hombres Que se nota Que esos kiwis No son de adorno Ni el pino de estorbo ¿Sí? A ver ¿Escuchó bien? Sí Sí Cuando yo diga Arriba los hombres Que se nota Que esos kiwis No son de adorno Ni el pino de estorbo ¿Sí? ¿Saben cómo? Cuando yo diga Arriba los hombres Los hombres Tienen que demostrar Su enjundia masculina Tienen que hacer así ¿Ok? ¿Sabe? Pues Y las mujeres Enjundiosamente Se gritan Como lo hicieron ahorita A ver Luchas A ver Arriba las mujeres Y arriba los hombres Pero de mis señores Mira Hasta el señor Salgo Doctor Armona Mira Al señor De cabello blanco Qué hermoso cabello Tiene Señor Sus canas Merecen mis respetos Con usted Prometo No portarme mal Mejor le di Con un poema Ese señor De las canas Ese señor De las canas Que en las buenas Y en las malas Siempre me quito Las ganas Ok Bien Y me quiero Portar bien Porque saben Que a lo mejor Nos están viendo Niños Todavía Si Si hay niños Aquí O no Hay en casa A lo mejor Si verdad Todavía Verdad Bueno Me gusta Que los pequeños También ven Un show Porque si Cuenta un chiste pelado Y los grandes No lo entienden Pero los niños No se explican A sus papás Verdad que si Están actualizados Ahorita A ver Fíjense bien Arriba Las chivas Arriba La América Arriba Las No Las que rifan Siempre Arriba Las chivas Esas Si son buenas Porque los de la América Son igual que yo A ver Algún hombre Que diga Me va Lo que digas Tu rey Quien le va A la América Tu verdad Si Cuando dije Arriba La América Tu gritaste Mira lo que me trajo El niñito Dios Como tu llamas Jair Somos tocayos Yo me llamo Jair Jair Eres de aquí De Guadalajara Imagínate que tu y yo Vamos A rumbo a Chapala Y a ver Imagínate que tu y yo Vamos A Chapala Y toda esta gente hermosa Porque a soledad De coincidencia Andan ahí por Chapala Y nos ven que tu y yo Entramos así Mira Así Ah no Pero una voy a más Una voy a más Así más escandalosa Que escuche mínimo Aquí a tres cuadras Para que los de afuera Dije Que onda Que rollo Si A ver Una Dos Tres Y luego imagínate Que la gente Nos ve Nos agarra carrillo Y nos canta La canción La de Si nosotros Ah no Todos participamos Hombre que no cante Hombre que no aplauda Me lo paso para adelante Ok A ver Ahí va la bulla Una Dos Tres A ver La bulla Y el ensayo Hombre que no cante Me lo paso para adelante Si nosotros No que no Miedosos A ver Las palmas arriba Si nosotros Hace tiempo No estarías Sofriendo Porque el humilde amor Pero las de él Pero las de él Están peor Las de él Están como las De la competencia O sea que Es lo mismo Pero más barato No, el aplauso Mariano Con todo respeto Gracias a mí Si el público Si el público me lo pide Así se lo doy Y al que se quede callado Se lo planto La boca Que se quede callado Por aguado y amargado Una Dos Tres Gracias Así empecé yo Ay Dios mío Que calor Mayrita ¿Me prestas un anico Mija? ¿Tantito me lo prestas? Claro ¿Estás haciendo un calor Padilla? Oye Padilla ¿Mande? ¿Y el pato Que te regalé? Es que como Padilla Es bien tratamudo El otro día le dije Oye Padilla El pato que te regalé Hace cua, 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 cua Ah Vas a ver No, Dios ¿Qué calor está haciendo? Ay Dios mío Con este calor Me siento como tamal en vaporera Ya traigo el tamal Bien cocido Dios mío Mira Mira el de acá Se me queda viendo Como diciendo ¿A poco se trae tamales? Mijo Si traigo tamales Mijo Aprovecha la promoción Mira Traigo de rajas con chile Traigo de mole rojo Traigo de fresa Traigo de pines Si quieres de postre Ahorita sale el chapurrado Vamos a cantar esta canción ¿Sale? Vámonos amores Si Ahorita te lo tengo a verita A ver las palmas arriba Vámonos parejitos Bonitos Bien Vamos arriba las palmas Bonitos Cuando quieras Divertirte mal Y bailar sin ti Yo seré un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. A ver todos arriba que se ve, sí, qué bonito. ¿Quieres bailar esta noche? Junto con Juan Gabriel, todos arriba. Vamos a Noa, 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 Noa. Vamos a bailar. Vamos a Noa, 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 Noa. Vamos a bailar. Se va a encantar, a ver todos. Este es un... ¿Dónde está? ¿Dónde se es? ¿Bailarás? Ahí. Pero más fuerte. Este es un... ¿Dónde estás? ¿Dónde se es? ¿Bailarás? Ahí. Arriba, para la jala. Arriba, para la jala. Arriba, para la jala. Esta noche, mi querido, bailar esta noche. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Para que ta rira, eh? Vamos a Noa, 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 Noa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias, chicas del Toro!